Habitantes de la colonia Santa María la Rivera acusaron a la alcaldesa Sandra Cuevas Nieves de abusar de su poder al prohibir la instalación de un sonidero en la explanada del kiosco Morisco, una actividad que convoca a decenas de personas a bailar, principalmente de la tercera edad, cada domingo desde hace 12 años. Los funcionarios de la alcaldía han intimidado a los promotores del sonidero impidiéndoles conectar sus aparatos para reproducir música y usar el espacio público. Por eso, el 19 de febrero, decenas de vecinas y vecinos protestaron tocando instrumentos musicales y bailando a unos metros del kiosco. Ese día, personal de la alcaldía golpeó a manifestantes. Además, policías decomisaron su equipo de sonido. Sandra Cuevas justificó la decisión de prohibir el sonidero a metros de donde tiene un departamento, asegurando que quienes lo manejan se negaron a bajar el volumen. Pero vecinas y vecinos opinan que el problema principal no es ni el ruido ni la presencia de bailarines los domingos en la Alameda, sino la intolerancia de la alcaldesa. A nadie le molesta, toda la gente del derredor tiene años el baile y es un parque a donde puede venir la gente a divertirse. ¿Qué tiene de malo nomás llegó esta señora alcaldesa? Vecinos y vecinas de Cuauhtémoc dijeron estar molestas porque la alcaldía no escuchó las opiniones de quienes tienen años viviendo en la zona. Esto dijo Susana Díaz, una vecina que habita en la colonia desde hace al menos 60 años y quien acostumbraba a llevar a su mamá y a su papá de más de 80 años a bailar a la Alameda. Pese a los reclamos, la alcaldesa Sandra Cuevas aseguró el domingo que no se retractará y seguirá prohibiendo la instalación del sonido cincelejo, dirigido por un vecino llamado Joel García. Comerciantes de la zona dijeron estar molestos por cómo se reprimió la protesta y la criminalización de quienes bailan y que, según dijo Sandra Cuevas el fin de semana, no son más de 20 personas. Yo vi las noticias de lo que ella dijo, no son 20 personas, ni de chiste son 20 personas, son arriba de 50 personas, yo creo hasta más de 100 las que vienen a bailar. Hay personas que son muy apasionadas al baile y vienen hasta con sus vestuarios para bailar, tacones y no. Los vecinos de aquí no se quejan por el sonido, no son sonideros los que vienen, de hecho tampoco hacen gran escándalo y creo que esas personas deberían de quedarse. Sandra Cuevas también argumentó la decisión de retirar al sonidero al señalar al colectivo por vender alcohol y sustancias ilegales. Aunque se cuestionó a la Alcaldía y a la Fiscalía General de Justicia Capitalina si ya formalizaron una denuncia por el tema, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Estos señalamientos sorprenden a vecinos a favor y en contra de la instalación del sonidero, pues aseguran que no han percibido la venta de estas sustancias. No, yo no he visto la cuestión de venta de droga ni de alcohol, al menos yo no me acerco ahí, la persona que lleva ahí el control de eso sí pide que no estén tomando, si no se los van a poner a la policía, pero la verdad es que yo no me acerco de ahí. La cuestión de la droga yo creo que es en cualquier lado, aquí también huele a marihuana a veces y no necesariamente es el sonidero. La Alcaldía Cuauhtémoc acusó a las y los vecinos de no aceptar la oferta de habilitar un centro de cultura o un deportivo para bailar, pero el colectivo Sonido Sincelejo descarta esta opción por los años donde a través del baile han formado comunidad en la Alameda. Se cuenta que es un espectáculo para todos nosotros, no se toma, no se fuma, o sea yo no sé dónde está el, dónde se podría poner el equilibrio, porque yo pienso que nada es de nadie, o sea todo, las calles son libres. La Alcaldía Cuauhtémoc acusó a las y las